Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a hablar sobre las órdenes dentro de la plataforma de KuCoin, vamos a ver todas las diferentes órdenes para que entendáis cómo funcionan y podáis utilizarlas si vosotros queréis ejecutar diferentes tipos de órdenes, compra, venta, en diferentes situaciones. Veréis que estas órdenes nos van a facilitar mucho la vida a la hora de ejecutar compras y ventas estratégicamente dentro del mercado. Por eso, si aún no tienes una cuenta dentro de KuCoin, créatela con el enlace a los referidos que te dejo en el primer comentario del video para apoyar este contenido y que siga haciendo videos sobre KuCoin. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas donde enseñé los productos de inversión de la plataforma de KuCoin donde se encuentran productos como el los términos flexibles, las promociones, o el bonus KCS, entre otros, y estos productos nos permitirán rentabilizar nuestras criptomonedas a la vez que se están revalorizando en el mercado y de esta manera obtener un interés compuesto. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, porque vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y vamos a ir directamente a la plataforma de KuCoin en el ordenador para ver las órdenes de una manera muy clara y muy sencilla. Si aún no te has familiarizado con la plataforma de KuCoin en el ordenador, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque lo enseñé muy en detalle, paso por paso, para ver todas las secciones de la plataforma de KuCoin en el ordenador. Dicho esto, vamos al ordenador, cagando leches. Bien, tigres, pues aquí estamos en la plataforma de KuCoin en el ordenador, y nosotros nos vamos a ir a la parte de comerciar y mercado spot, ¿vale? Las órdenes que veamos ahora se van a incluir también en los otros tipos de mercado. Pero bueno, yo voy a abrir el mercado spot por ver uno cualquiera. En este caso, vemos que tenemos el Bitcoin con el USDT, y tenemos eh bueno, pues el gráfico aquí. Yo voy a cambiar los activos con uno que tenga KCS, porque yo tengo KCS en mi cuenta de comercio, y si quiero poner órdenes, tengo que ponerlo con KCS. Así que voy a poner, por ejemplo, KCS USDT. Una vez tenemos aquí nosotros el gráfico, tenemos que prestar especial atención, sobre todo, al precio del que está, ¿vale? Aquí también a la derecha encontramos el libro de órdenes, las operaciones recientes, las órdenes abiertas, de tener órdenes, pero a nosotros lo que nos interesa es esta parte de aquí abajo, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar para poner órdenes de compra, de venta, y eh, limitadas a mercado, stop limit, o mercado de stop. Vamos a empezar con la orden a mercado. Básicamente, la orden a mercado, es una orden que se ejecuta en tiempo real, y que nos permitirá comprar la criptomoneda en cuestión, al valor, en el momento en el que hagamos clic. Es decir, que si, por ejemplo, la criptomoneda de KCS, comparada con el USTT, está a diez coma seiscientos ochenta y siete, pues, nosotros estaremos comprando, o vendiendo, al valor, en el momento exacto, en el que esté esta criptomoneda. Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos ahora, comprar KCS, habremos comprado a diez coma seis ocho nueve, pero si nosotros le hacemos a vender, en este caso, que ha cambiado a seis ocho uno. Bueno, pues, así es como funciona la orden a mercado. Tú ejecutas la orden en el momento en el que haces clic y se ejecuta al precio de mercado en el que se encuentra este criptoactivo. Dicho esto, espero que la orden de mercado quede bien explicada y quede bien entendida. Si ha sido así, dale un mega like y suscríbete inmediatamente para continuar con el resto. No, es broma, vamos a continuar gratis directamente. En este caso, la siguiente va a ser la limitada, y es una orden relativamente simple. Para ejecutar una orden limitada, vemos que nos da la posibilidad de introducir un precio y una cantidad. La cantidad al final es cuánto vamos a querer comprar o cuánto vamos a querer vender. Lo podemos poner en USDT o en KCS, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir directamente a la parte que interesa, que es la parte del precio. En este caso, vamos a hacer uso de nuestro gráfico interactivo, y vamos a hacer unas líneas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vemos que aquí hay una línea de resistencia, que se encuentra el precio por debajo de ella, y por eso lo que voy a hacer directamente es dibujar una línea, ¿vale? Aquí nos va a dar la opción de línea de tendencia, rayo horizontal, pues vamos a poner una línea horizontal, ¿vale? Vamos a ponerla, pues yo que sé, vamos a ponerla aquí, ¿vale? Bueno, un poco más abajo, la voy a poner mejor por aquí, ¿vale? Pues ahí nosotros tenemos nuestra resistencia, y luego nosotros si hacemos un poquito de zoom, encontramos también un soporte, pues por esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a poner otra línea así, una línea horizontal, y la vamos a poner aquí, marcando el soporte y la resistencia entre los que se encuentra el precio ahora mismo. Que sepáis que también podéis cambiar el color, el grosor de la línea, ¿vale? Eso es muy personalizable, y la plataforma de nos da muchas facilidades, hacer zoom, quitar zoom, podemos añadir indicadores también, pero bueno, en este caso vamos a hacer que existe un muy fácil y sencillo, ¿vale? Vamos a hacer un nivel de soporte, uno de resistencia, y ya está. La orden limitada básicamente te va a permitir poner el precio a un valor determinado, y que cuando llegue el precio en mercado real, se ejecute la orden. Vamos a verlo claramente. Imaginad que nosotros creemos que el precio en vez de subir más, vamos a cambiar la temporalidad a una hora, ¿vale? Imaginad que nosotros creemos que el precio en vez de subir más, va a seguir bajando, y que queremos comprar en este punto de aquí, en la línea roja, ¿vale? Vamos a poner el pincel, y vamos a decir, nosotros creemos que el precio va a bajar hasta aquí, ¿vale? Y que una vez baje, compramos en esta línea roja de aquí, porque luego el precio creemos que va a volver a subir, ¿vale? Imaginad que va a ser así, que nosotros tenemos esa estrategia, que el análisis técnico nos ha dicho que va a ocurrir exactamente eso, así que vamos a hacer una orden limit, una orden limitada a este precio de aquí, que sería nueve coma noventa y ocho cuatro. Bueno, pues en este caso pondríamos nueve coma noventa y ocho cuatro, ponemos la cantidad de KCS que queremos comprar, pues imaginad que queremos comprar un KCS, le damos a comprar KCS, aquí teniendo seleccionado la orden limitada, como estáis viendo, le damos a comprar, y la orden se nos pondrá justo en esa línea de ahí, ¿vale? De hecho, me pone que el tamaño máximo es de cero KCS a comprar, porque yo no tengo USDT, yo tengo KCS, y a mí solo me va a permitir vender, que es lo que vamos a ver ahora. Esto que acabamos de ver es una orden de compra limitada, y básicamente lo que hemos hecho es lo que os contaba, poner un precio determinado al que queremos realizar una compra cuando el precio alcance ese valor. Vamos a borrar este dibujito de aquí, y ahora vamos a suponer que queremos realizar una orden de venta limitada cuando llegue a este valor de resistencia de aquí. Es decir, que cuando, por ejemplo, el precio suba y alcance esta línea de aquí, ¿vale? Vamos a poner una orden de venta, creyendo que el precio va a bajar hasta abajo, y cuando baja hasta abajo, bueno, pues ya venderemos nuestro activo. En este caso, para poner una orden de venta, pues tendríamos que poner el valor de once coma uno ochenta y siete, ¿vale? Para poner la orden de venta limitada, estamos en limitada, ponemos once coma uno ochenta y siete, ponemos cuánto KCS queremos vender, imaginad que ponemos uno, y pongo vender KCS, ¿vale? Has colocado la orden exitosamente, porque yo tengo KCS, como sabéis, fijado, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esto de aquí, y ahora lo que nosotros vamos a hacer es quitar esta línea de aquí, vamos a borrar los dibujitos, y una vez lo hemos borrado, vemos que la orden que acabamos de poner, la orden limitada, se encuentra aquí. Aquí nos pone cuando la hemos puesto, nos pone en el par en el que lo hemos puesto, porque aquí vamos a encontrar todas las ordenes abiertas, orden límite, vender, aquí nos pone el precio al que queremos vender, y la cantidad. También aquí te da la opción de cancelar, lo que pasa es que ha habido un bug, así que vamos a darle directamente a cancelar, y veréis como la orden se ha cancelado exitosamente, ¿vale? Ya no está la orden activa, y ya se habrá desaparecido. Pero como habéis visto, aquí en el libro de órdenes, en las órdenes abiertas, veremos todas las órdenes que nosotros vayamos poniendo en el mercado. De esta manera, hemos aprendido cómo funciona la orden limitada, dentro del mercado de criptomonedas. Ahora, la siguiente orden que vamos a hacer, es la limitada. Y como veis, tenemos diferentes precios, precio de parada, tenemos el precio al que se va a ejecutar la orden, y la cantidad. La cantidad es un valor, como hemos visto antes, que vamos a definir nosotros en función de lo que queramos comprar, o en función de lo que queramos vender. Finalmente, el precio, de manera muy simple, a la orden limitada, es un precio que nosotros vamos a fijar en el que queremos que se realice la orden, por ejemplo, de compra o de venta. Vamos a dibujar con el pincel para que lo veamos claro. Imaginad que nosotros queremos comprar el valor de aquí, ¿vale? Pues baja el precio, y nosotros compramos a este valor de aquí, que en este caso sería nueve coma noventa y seis, ¿vale? Ponemos nueve coma noventa y seis. Y el precio de parada, que es el concepto nuevo que nosotros vamos a introducir, es un valor, ¿vale? Un precio que vamos a poner una línea horizontal aquí mismo, la voy a poner de otro color, porque el precio de parada va a ser amarillo en este caso, y básicamente, el precio de parada se define como el precio en el que se va a terminar de ejecutar la orden por completo. Y tú te estarás preguntando, ¿pero cómo que por completo? Bueno, pues básicamente lo que te quiere decir es que cuando llegue al precio limit, al precio que hemos fijado al principio, va a empezar a ejecutarse la orden de compra, pero no se va a ejecutar al cien por cien, sino que va a empezar a ejecutarse poco a poco a medida que vaya recuperando hasta el precio de parada. Y esto es muy importante entenderlo. Imaginad que nosotros compramos aquí, decidimos poner el precio, que hemos puesto nueve coma noventa y seis, aquí, y el precio de parada aquí, que son diez, tres, seis, ocho. Vamos a poner diez coma tres, seis, ocho. Y esto quiere decir que a medida que vaya subiendo el valor del precio, nosotros compramos aquí, a medida que vaya subiendo el valor del precio, se irán ejecutando un tanto por ciento de órdenes, y cuando llegue a la línea amarilla, esta de aquí, ¿vale? Se habrán ejecutado el cien por cien de las órdenes. Imaginad que, por ejemplo, llega a este precio de aquí, ¿vale? Ha llegado al precio de compra, de repente llega hasta aquí, y en vez de alcanzar la línea amarilla, sigue cayendo. Bueno, pues, en este caso, se habrá ejecutado únicamente un porcentaje adecuado, que será, por ejemplo, un veinte por ciento, ¿vale? No tiene por qué ser un diez ni nada, pues sea un veinte, un treinta, un cuarenta, un cincuenta, en función de lo lejos que haya llegado de la línea amarilla. Y esto es muy importante entenderlo, cuando llega a la línea amarilla, se habrá ejecutado el cien por cien de la orden, y mientras tanto, se habrá ejecutado un tanto por ciento, en función de lo que se haya acercado a la línea amarilla. Es muy importante de entenderlo, es una orden que nos permite reducir el riesgo de algún tipo de operaciones que nosotros queramos hacer dentro del mercado. De la misma manera, funciona el tema de la venta. Si nosotros, por ejemplo, creemos que vamos a vender aquí arriba, ¿vale? En el precio azul, la línea azul de ahí arriba, y podemos poner el límite, pues, por aquí, nosotros estaremos vendiendo a este valor de aquí, ¿vale? Vamos a utilizar el pincel otra vez, creemos que el precio va a llegar aquí, venderemos a este valor de aquí, y dejamos el valor de parada, el precio de parada, hasta aquí, ¿vale? Y se irán ejecutando las órdenes progresivamente con el tiempo, hasta que sobrepase la línea amarilla. Como hemos comentado, si esto, por ejemplo, sigue subiendo para arriba, se habrá ejecutado un valor muy pequeño de porcentaje de la orden de venta, y de esta manera, aseguramos que si el precio no sigue el patrón que nosotros queremos, que es lo importante, no perderemos todo el dinero que hemos puesto en la orden. Es súper importante, es de vital importancia entender esta orden, y por eso te recuerdo que te suscribas otra vez, que estoy harto de recordártelo, joder, deja un comentario también, dejando tus impresiones sobre este tipo de orden, porque es una orden muy nueva, pero cada vez me parece muy útil dentro del mercado. Por eso, reducimos el riesgo y aseguramos que si no sigue nuestro patrón, no se ejecute la orden por completo. Es la pera limonera, y vamos a pasar al último tipo de orden, que en este caso, si vamos aquí abajo, vemos que es la orden de mercado de spot. La orden de mercado spot sigue un concepto muy similar a la orden stop limitada que hemos visto antes. Antes nosotros fijábamos un precio de compra o de venta, luego poníamos un límite en el que se iba ejecutando nuestra orden. En este caso, es el mismo concepto, solo que en vez de poner una orden limitada, donde nosotros fijamos el precio de compra o de venta, lo hacemos a mercado. Vamos a verlo en el gráfico, y por eso nosotros aquí lo vemos. Podemos realizar una orden de compra o de venta de mercado de stop, y nosotros tanto si hacemos compra como si hacemos venta, estaremos haciéndolo a diez coma seis nueve ocho, o diez setecientos, en este caso. Por eso no nos da la opción de introducir un precio de mercado. El precio de parada será el precio de stop. Imaginad que nosotros realizamos una orden mercado de stop en este mismo momento de compra, y nosotros ponemos que el precio de parada, pues que sea, vamos a poner, pues que sea, vamos a poner este de aquí, pues poner un ejemplo, once coma cero cuarenta y uno, ponemos once coma cero cuarenta y uno, ponemos la cantidad que nosotros queremos comprar o vender, y si nosotros le damos a ejecutar orden, empezará a comprar KCS, ¿vale? A comprar KCS, porque estamos comprando KCS, y se terminarán de ejecutar el cien por cien de las órdenes aquí cuando llegue la línea amarilla, empezando desde el punto a mercado en el que estamos, y de la misma manera, si nosotros vendemos, imaginad que nosotros queremos poner el precio de parada, en diez, tres, cinco, cuatro, ¿vale? Vamos a poner la coma para que no se nos olvide, y vamos a vender cero coma un KCS de ejemplo, ¿vale? Le damos a vender KCS, me dice, ha colocado la orden exitosamente. Hay aquí en la parte de detener órdenes, nos aparece la orden que acabamos de poner, KCS USDT, vender, precio de parada, menor a diez coma trescientos cincuenta y cuatro, que es el que hemos fijado nosotros, nos da la opción de cancelar, que luego lo cancelaremos, y en el historial de órdenes, como estáis viendo, nos pone que hemos hecho una orden de mercado, de spot, que nos pone aquí, cantidad, cero coma uno, KCS, y llenado pone que tenemos cero KCS, porque todavía no ha empezado a bajar el precio, y no se ha llenado ningún tanto por ciento del KCS que habíamos puesto nosotros a la venta. Por eso, lo que vamos a hacer es irnos a detener órdenes, cancelar, y esta orden se habrá cancelado correctamente. Por eso, si todavía no se ha ejecutado un tanto por ciento de tu orden, puedes cancelarla sin ningún problema, y además que si se ha ejecutado un diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, ochenta, o noventa por ciento, puedes cancelarlo también. Tienes esa flexibilidad y de esta forma hemos explicado las cuatro órdenes que encontramos dentro de la plataforma de de una manera muy fácil y sencilla. Por eso, si te ha gustado el vídeo, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.